podemos estar aquí parado nada más de aquí manos por dentro y golpeo que eso podemos hacerlo como también podemos hacerlo en movimiento y que las manos no se muevan muevo el pie de atrás atacó y giro que más podemos también trabajar aquí podemos trabajar lo que es la cadera podemos trabajar lo que la cadera entrando su hombro y atacando ok como le dije anteriormente esta línea negra que está aquí nos va a ayudar bastante para que nosotros podamos fijar la vista en donde nosotros queremos golpear igual los conos con movimiento o también nos ayuda a nosotros a que a que muchas veces los niños cuando atacan la pelota mueven el bar lo bajan lo dejan caer entonces esto no ayuda mucho a que cuando hagan su movimiento que el bar siempre se mantenga en la misma posición para que para que ellos puedan tener un mejor ataque a la pelota nada más que lo deben de repetir 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 hasta que puedan eso eso pueda ser un hábito entre un hábito entre los niños y ya cuando vaya en el juego por eso pueda salir en automático ok todo eso podemos trabajarlo con esa pelota parada y le va a servir de mucho de mucho beneficio a los niños lo que el giro de la cadera es bastante bueno que lo entrenen con esta pelota parada porque porque van a fijar la vista donde está la raya negra y de aquí van a golpear hacia adelante no pueden golpear hacia los lados ok entonces era lo que era lo que le quería decir fijar la vista fijar la vista para que los niños cuando hagan el swing no lleven la cabeza hacia adelante sino que ellos puedan primero golpear y después que golpea entonces mirar hacia adelante ok y no que su cabeza se vaya primero que el bar debemos de cuidar mucho esa técnica y de que de que nosotros podamos corregir ese mal hábito de muchos niños de que primero llevan la cabeza antes que el bar ok entonces ahí debemos de cuidar mucho debemos de cuidar mucho esos diferentes puntos que le estaba explicando aquí para que sus niños a la hora de batear no bajen su bar puedan atacar puedan mover sus pies y que sus manos se queden arriba ok bendiciones se cuidan y ahí cuando pueda le traigo otro drill para que se sigan beneficiando para que su niño se desarrolle ok ya ustedes saben se me cuida compartan el vídeo compartan el vídeo y nada denle me gusta comenten que ahí siempre estaré contestándole su mensaje ya ustedes saben bendiciones se me cuidan y espero que esos vídeos les sirvan de mucho beneficio a sus niños ok ok